Amigos de Yo Influyo, en días recientes la senadora perredista Iris Vianey Mendoza Mendoza solicitó una licencia de 30 días a su cargo. El motivo, la publicación de una fotografía donde aparece en una fiesta en 2011 con Melissa Plancarte, hija de Quique Plancarte, una de las cabezas de los caballeros templarios. ¿Quién es Iris Vianey? Iris Vianey nació el 26 de agosto de 1981 en Aguililla, Michoacán. Desde niña se fue a vivir a Patzingán, donde realizaría sus estudios y llegaría también incluso a ser regidora de ese municipio. Incorporándose a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006 y apoyándola de Leonel Godoy al Senado y posteriormente también a la candidatura de este personaje a la gubernatura, es que Iris Vianey ocupará en 2008 el cargo de Secretaria de Jóvenes del Estado de Michoacán para después renunciar para buscar una candidatura diputada local. Candidatura que perderá, pero la convertirá en la figura, en la líder de la expresión conocida como corriente democracia social que tiene fuerza en ese estado y a la cual pertenece, entre otros, el aspirante a la presidencia nacional del PRD, Carlos Otelo. Iris Vianey prácticamente es muy joven, no tiene una gran trayectoria política. Algunos de los que la conocen consideran que es más suerte su llegada al Senado al haber ocupado el cuarto lugar en la lista nacional apenas en 2012. Lo que sí es una realidad es que Iris Vianey representa lo que muchos, muchos mexicanos a veces pensamos, la relación que se da entre los políticos y el crimen organizado. La verdad es que nadie puede asegurar la relación de esta mujer. Si bien algunos de los líderes de las autodefensas como el señor Mireles afirman que ella es una de los integrantes de los Caballeros Templarios, será la justicia quien tendrá que resolver. Pero esto nos pone a preguntarnos muchas cosas sobre el verdadero papel de los funcionarios públicos, sobre también las relaciones del crimen organizado con los distintos oficios del poder y también el poder, como hemos dicho en este espacio, de las redes sociales. Lo que es una realidad es que Iris Vianey tuvo que renunciar no por otra cosa, sino que por la presión que ejerció la propia sociedad. No fue tanto un arrepentimiento porque ella sabrá que en 30 días difícilmente la PGR la va a asegurar como integrante de los Caballeros Templarios, pues se necesitarán muchas pruebas de que ella a lo mejor recibió ese apoyo. Recordemos que ella es senadora plurinominal y que por lo tanto ella no hizo campaña. Es difícil que el dinero del crimen organizado haya entrado por lo mismo a una campaña que no existió. Lo que sí es que Iris Vianey nos va a representar para muchos lo que hemos exigido muchos ciudadanos de hace tiempo, que los vínculos con el crimen organizado deben de cesar con verdaderas investigaciones de fondo cuando están las carreras políticas iniciando o cuando también están en su mayor apogeo. La verdad es que el tema de Iris Vianey no se debe de aislar de otros temas que se han dado en Michoacán, como el caso de Julio César Godoy, hermano del exgobernador Leonel Godoy. Para Allemfrio.com, Guillermo Torres Quiroz.